Hey, bienvenidos chicos, bienvenidos chicas a un nuevo video, un video gameplay de este juego llamado Pixcubonia Empires Sword El imperio de la espada, ¿no? ¿La espada del imperio en realidad se traduce así? No estoy seguro, ya saben que aquí hablamos un spanglish algo extraño Muchas gracias por estar viendo este video, vamos a comenzar Primero que nada cabe recordar que este es el video del gameplay, el video donde pueden ver como lo estoy jugando, los 15 minutos que les dedico Aquí ya puse el temporizador, bueno, viene en automático Dice que es una versión alfa y que todavía se está desarrollando Dice que este juego es creado y desarrollado por Medibon Games El estudio es de Venezuela, todos los derechos reservados, programación y gráficos por José Medina Medibon Oh my god, ya acá, ya tiene un super alias La música y sonidos especiales son por Emmanuel Burgol Después aquí vienen otras notas del juego, también viene configuración Por lo tanto, este juego, por supuesto que tiene la configuración, ¿no? Que siempre checamos por ahí, es una versión alfa demo 0.5.8.5 Oh my god, demasiado grande este número de versión Pero bueno, ya es cuestión del desarrollador, no mía Modo de control con Gamepad Full standard buttons, o sea para botones, para botones, para celular Dispositivos móviles Con gestos de textura Ok, vienen distintos tipos de controles Yo voy a utilizar el de teclado y el mouse para PC Y bueno, aquí vienen otras opciones que ustedes pueden estar viendo Más adelante, en el siguiente video, las voy a comentar un poquito más Modo de aventura, reliquias, entrenamiento o arena de batalla Vamos a modo aventura Fresh mode Ok, aquí nos enseñan a andar Nos vemos con las flechas Saltamos con diversos botones Podemos bajar, agarramos arma Un poquito de escudo Un poquito de... No, este es el... El otro era el casco, ¿verdad? Uh, no ¿Para dónde, crack? ¿Para dónde? ¿Para tu casa? ¡Para tu casa! Ok, y si es de mejor Lo cambiamos presionando sobre el arma que queremos cambiar Y para pausar podemos utilizar escape O utilizar el botón P Con esto recuperamos salud Y ya es todo, ¿no? Bueno, con eso simplemente peleamos Agarramos la llave y nos vamos de aquí Para acabar cada nivel hay que agarrar esta estrellita final Modo campaña Empezamos en el escenario número 1 Aquí nos dice que la aventura comienza Intenta robar un arma de la villa Para comenzar la batalla Vamos allá Agarramos un arma por aquí Nos daremos... Aquí tengo un arma Podría pelear contra él o simplemente irme de aquí Así que yo creo que me voy a ir ¿Para dónde? ¿Para dónde, señor García? ¿Para dónde? Ok, setenta de vida Este cuate tiene espada Ok, llegamos rapidito a la estrellita Segundo escenario Los guardias bárbaros han detectado tus movimientos Necesitas un escudo para defenderte Vamos allá Segundo nivelito Modo fresquecito ¿Para dónde, crack? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? Ojo, tenemos una espada Pero dice que es Pues de menor Como ataque o algo así Entonces No lo pienso cambiar Cambiamos la llavecita Vale Agarramos esto de aquí ¡Oh! Viene por nosotros Viene por nosotros ¿Para dónde, crack? ¿Para dónde? Un poquito de pan Que realmente no sé para qué sirve ¿Para qué sirve pan? ¿Será que nos cambia la velocidad o algo así? No estoy seguro Ok, nos deshacemos de este arquero ¿Eso qué es? Es una joya, ¿no? ¿Qué es eso? Ni idea de qué es eso Escudo Y adiós Adiós, compañero ¿Este cuate qué o qué? ¿Para dónde? ¿Para dónde ibas? ¿Para dónde ibas, hijo de tu mamá? ¡Eh! ¡Eh! ¡Me está matando este cuate! Ok, agarramos ese dinerrito ¿Podemos meter la llave aquí? No Es que Acá más adelante ¿Qué hay? Tenemos este cuate Pero No sé Si conviene meter la llave aquí o allá Porque nada más tenemos una llave A ver si este libera una No Ok Este no libera llave, ¿no? ¡No! ¡Me pinchó! Rayos Ok, aquí es el checkpoint Es el checkpoint Vale Uy Este de abajo fue el que me complicó todo ahorita Así que Ya está, muertito Muy sencillo ¡Eh! Un poquito de frutita No tengo escudo, crack Uy Uy, que no tengo escudo No tengo escudo No Vete, 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 vete No ¿Para dónde? Aquí está la segunda estrellita Este es el segundo escenario Tercer escenario Los enemigos están incrementando Utiliza la armadura para reducir el daño de tus enemigos Mucho el volumen de transición El volumen, el efecto de transición El sonidito y todo La música es muy buena Me gusta el juego Está sencillo Bueno Porque está en modo sencillo Ya jugué en modo normal Y creo que los personajes únicamente aumentan Primero que nada su ataque Y su salud Eso es lo que aumentan los enemigos Aquí realmente tengo una llave Pero no tengo ningún escudo Quizás se agarra este escudo de aquí arriba ¡Ojo! Casquito Ojo al casquito Vámonos ¿Para dónde? ¿Para dónde? Ok, podemos cambiar Podemos cambiar por un arco ¡Por un arco! ¡Un arco, chaval! ¿What? ¿What? Y de un solo tiro Los mandamos a mimir Nooo, se desaparecen estas cosas No sabía eso Ok, cambiamos esta Pero También hay que agarrar esta otra Sí Nada más podemos llevar de a una llave Extraño la verdad Pero bueno Si así es el juego ¿Qué se le va a hacer? Vámonos Pa' tu casa Pa' tu casa, crack Tú también pa' tu casa Órale Cambiamos esta llave Agarramos la salud de aquí arriba Muy importante Muy importante estar bien Bien frutido Iba a decir Vaya, bien nutrido Con frutitas ¿Para qué? Para que no nos maten Checkpoint Eso es otro checkpoint Vámonos Pa' tu casa también Ok, aquí tengo Un guerrero En la parte inferior Uy Uy Pensé que me iba a tocar Que este cuate trae escudo Yo creo que puedo ir Bueno, por arriba no puedo ir Necesito combatir con este cuate Vámonos Pa' tu casa Y ahora sí puedo subir por arriba Por acá Bueno, sí, eso es arriba Pero Aquí estaba la puerta con llave Vaya Lanzamos esa flecha Y lo destruimos Y así ya no Me logró atacar Agarramos escudito Escudo Agarra el escudo Chaval, agarra el escudo No podemos agarrar esta arma, tú No podemos agarrar esta arma Bueno, ya no tengo flechas Así que Agarra el escudo Me voy así, sin arma Uy Quieto, sucio Quieto Vale, este fulano Uy Me logró hacer daño Me logró hacer un Ah, hijo de tu mamá Toma Ya Duérmete Duérmete otro rato Vale Tenemos llave Esta llave para qué nos sirve Uy Uy Se me hace que este nos puede dar arco, ¿no? No, nada más nos da dinerito Bueno, con que me dé dinerito estoy feliz ¡No! Estoy en toque, estoy en toque, estoy en toque Bro, quiero pasarme el juego, en verdad Va a estar complicadete pasarse el juego Uy Ok, subimos de nivel, subimos de nivel Tenemos otra llave ¡No! Uy, qué bueno que subimos de nivel Porque si no me hubiera muerto ahí Vámonos ¡Vámonos! Escenario 4 El Bosque Pigs está bajo el control de los bárbaros Sigue el camino a través de los árboles Sigue de path De ruta Ha, es que los programadores entendemos Más sencillo Vamos, 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 vamos ¿Qué hay por aquí, socio? Ojo Ojo, ojo ¿Para dónde, carnal? ¿Para dónde? Ojo Me hizo daño, ¿verdad? Creo que sí O sea, yo vi que me hizo daño Pero no sé si fue él o fue el anterior ¿Será que el arma que está aquí abajo Es mejor que la que traemos? No creo, sería una tontería Pero bueno, vamos a intentarlo Eh, 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 eh ¿Cómo que no me deja subir? Déjame subir, socio No me deja Ni quería, fíjate Ah, ya, subimos con esta cosa Ojo Ojo Agarramos un poquito de frutita Al 99% Excelente Uy Uy Lo bueno es que no nos hace daño Ni de chiste ¿Para dónde, crack? ¿Para dónde? ¿Para dónde? Soy el rayo McQueen Con este escudo Ok, aquí tenemos un casco Es mejor, es mejor Pues me quito este inmediatamente A volar ¿Estamos jugando a látex o qué? Vale, movemos esto hasta acá Nos enfrentamos a un enemigo ¿Lo puedo apachurrar? ¿Lo puedo apachurrar? ¡No puedo! Sabe saltar el hijo de su mamá Queda aquí un saltito Leve saltito Vale Vámonos, pa' tu casa Pa' tu casa, socio Frutita, frutita Uy Uy Ojo Si me hizo daño Si me hizo daño el hijo de su mamá No, no, no Tú ni de chiste me tocas Vale, este hacemos que la lance Porque ya sabemos que el radio Como de visión es un escalón anterior Por lo tanto Todo bien Me está gustando el juego Tenemos checkpoint Vámonos A dormir No No Antes de que se recupere esa cosa Este sí salta, no No, creo que este no salta No, este ni de chiste salta Este escudo es mejor Es igual Pero pues Es otro escudo Así que lo cambio Por acá no puede saltar Creo que no Este Pa' tu casa Me hizo un poquito de daño Nada más Canjeamos esto Bueno, abrimos la puerta ¿Qué es esto que agarramos? No estoy seguro Lo que agarramos Tenemos poquita vida, chaval Tenemos poquita vida Ok, este carnal de abajo Nos está esperando Vente, vente Vente, hijo tomaba Vente, vente ¿Para dónde? ¿Para dónde, socio? Hombre, este hijo de su mamá No me quiere matar Vámonos a mimir Ojo Ojo Vete, 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 vete Uy, quiero agarrar esa reliquia de ahí arriba No sé si es una reliquia Pero Creo que me va a venir bien, eh ¿Cómo la agarro? El gran problema Es ¿Cómo se agarra esa vaina? Si no me deja subir No me deja subir Vale, canjeamos esto Espero que ya no haya más enemigos Por favor, dime No, bro No, bro No puedo dejar que me toque Tiene un mejor escudo que yo, ¿sabes? ¡Fua! 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 ¿Sabes qué es lo peor? Que necesito ¡Su llave! ¡No! No, este escudo Vaya, con la vida que tenemos Uy 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 Ahí está Sencillo y para toda la familia Si tienen como mini patrones O como tiempo de reacción Entonces Todo tranqui ¡Escenario número 5! Ve a través de la ruta de espinas Permanece alerta Con los arqueros Ojo 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 Ok Ojo 100 de vida ¡No! ¿Para dónde crack? ¿Para dónde crack? ¿Para dónde crack? ¡Oh! Uy 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 Que tenemos Un nuevecito Y elegante escudo Carnal Me gusta que le puedas hacer algo Toma Para tu casa, socio Solito Se mandó a volar ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Sobres? ¡Ataca! ¡Ataca! ¡Atácame! No, ¿verdad? No puedes ¡Ojo! 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 No me deja No me deja atacarle ¡Andale! Déjame atacarte, socio Toma Para tu casa Solito ¡Oh! 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 Ahí te voy a dejar Ah, no puedo dejarle Ahí, pobrecito Tengo que acabar con él ¡No! Vale, vale, vale Se la sabe, se la sabe Si a mí no me vences Como a mi hermano Porque el último Que vencí de ellos Era su hermano ¡No! ¡Andale! Dispara otra Dispara otra Si te atreves Pues, qué menso Qué menso que se disparó ¿Qué será esto? ¡Oh! ¡Un cofre! Pero, ¿y qué había ahí? Esta cosa Que no tengo ni idea De para qué No tengo La más mínima idea De para qué Pero, pues, eso ¿Qué, verdad? Lo importante es jugar Ok, llavecita ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Para dónde, carnal? ¿Para dónde? Yo sabía que me ibas a disparar Checkpoint Tenemos un checkpoint ¡Oh! Encendemos Encendimos esta cosa Es una horchata Una ¿Cómo se le llama? Iba a decir una fogata Pero no es una fogata Es una ¡Oh! Dos por uno Dos pájaros de un tiro ¡Antorcha! Una horchata Una antorcha ¡Oh! No puede ser ¡Atácame! ¡Atácame! Nada, carnal Pero hazte daño a ti mismo Toma Para tu casa Hay otra cosa por aquí ¡Uh! Comidita Yo quiero Esta monedita ¡Oh my god! Nos dio como mil pavos Esa cosa Bueno, no exactamente mil Pero vaya Demasiado dinero ¿Para dónde, crack? ¿Para dónde? Ok, tenemos Un casco De mayor nivel Un super casco De mayor nivel Podemos llegar Al otro extremo ¡No podemos! ¿Cómo rayos consigo eso? No me vayas a decir Que simplemente Tocándolo Porque si es así ¡Qué frustración! ¡Uy! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¡Uf! Que la suerte lo decida ¡Aaah! ¡Uy! ¡Uy! ¡No, no, 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 no! ¡Toma! ¡Para tu casa! Yo quería ese money ¿Sabes? Quería ese money ¡Chale! Último Como el que último Contencante ¿Te imaginas que haya Muerte por caída? Estaría bien pata Digo, sería mucho Más realista Pero Estaría muy pata El hecho de que Si te llega a pasar Pues Pierdes el progreso Y Llegamos Al último Imagínate si me caigo aquí ¿Qué pasa? ¿Tengo que reiniciar? Es excesivamente largo Que creo que ya está muy largo el video Digo Y si no es porque lo corté Llevo 40 minutos jugando este juego, bro He estado perdiendo muchas veces ¡No! Puede ser Voy a intentar vencer a este Voz fuera de cámara De unas 10 a 15 oportunidades Y por hoy Concluimos este juego En esta sección De gameplay ¿No? A lo mejor no se vio todo completamente Porque el gameplay está Así en toda la pantalla Espero que les haya gustado este video Este fue el video del gameplay Muy probablemente Mañana traiga los comentarios Ya saben Los 8 puntos Y si es que Descubrí uno Ahí que otro puntillo Y mientras yo sigo haciendo El próximo video Sobre este juego Les recomiendo que se vayan a ver Este video Que lo encuentran En el primer comentario fijado Donde Mundo Alexo El canal que están viendo Justo ahora en pantalla Explica su punto de vista Lo juega Y lo critica Al igual que yo hago Con los juegos que ustedes me mandan Bueno Él también lo hace Les dejo su video En el primer comentario fijado Al final de este video Les aparece el botón Para que vayan y se suscriban O vayan a darle una checada A su canal Muy buen juego Realmente me gustó mucho Ya sabes que Te está apareciendo Un video recomendado Y te está apareciendo La lista de reproducción De todos los juegos independientes Que he jugado Y otros consejos Sobre juegos independientes Muchas gracias Por haber visto el video Nos vemos mañana Con más Adiós Gracias